¿Qué pasa? Sobre metalero de nombre de Gacha Ballantyne y soy el diseñador de Europea Metal Channel y Youtube. Bienvenidos al 286º programa de Neonious Metal. Y empezamos por Alemania con el grupo de Melody Karroff Axi Rudipel con su álbum Sign of the Time. ¡Suscríbete al canal! Y de los Países Bajos el grupo de G-Metal Hard Rock Panderberg con su álbum Twenty Twenty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de los Países Bajos el grupo de G-Metal Baseball Twitters con su álbum God's Abyssaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Desde Finlandia y Europa podemos discriminar algo serico, su álbum Constellation. El alemán es el grupo de progresistas metal Michael Delta, su álbum Tales of a Future Past. Millions to the left of me, I'm all on to the right. Both gates wide convincing me, at least it feels like fire. What brought out these papers lying in those cases? Energy. That's what we. Fragments of these words I found inside my mind. Nuevamente desde el alemán el grupo de Strafted Metal Bitterness, su álbum Dead War For Death. Música 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 El de Grecia agrupa arte a Thief Heavy Metal Metalcore Mind Terrorist, su álbum Spiritual Revolution. Derive no more regrets, for all the things you once said. This world is filled on lies, on disrespect for humans. And this fucking lie, beholds our inner pride. Reserve the fire of emotions and free your spirits. Música 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 Desde la isla de Malta, grupo de gothic, black and death metal, Rising Sunset, con su álbum The Mysterium Penebris. Música 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 Digitarle a grupo de Metalcore no digitaria G-Metal, Pargelion, QCP, Waste. Música 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 Y desde Georgia, grupo de press, Dark Metal, NG-26, con su álbum Obscure Conjuring. Música 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 Until she changed her mind Dreams come true In a fashion's life Como primer bonos especiales de Finlandia, el grupo de progresista, Dune Metal, Chaos and Sanity y su álbum Mental Portrait. In a fashion's life Decent ellas me Is torn in my memories I must be cheated Este es el primer grupo de melodías de Death Metal de The Space con el otro pie amónimo. Su cantante Miriam Caneva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!